Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental La radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos Muchas gracias por acompañarnos en el primer programa de la semana de Matices Este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo Así es que muchas gracias por estar con nosotros hoy en un nuevo episodio En el que hablaremos sobre las tasas de usura Que ha dado tanto de qué hablar después de la entrada en vigencia de la legislación El pasado veinte de junio Y que ha sido objeto de polémica durante las últimas horas Don Welmer Ramos, el diputado del PAC que con más fuerza movió este tema Me acompaña muy amablemente esta tarde Don Welmer, ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes, don Randall Y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan Muchas gracias, como verás estoy en mi oficina Porque estamos haciendo algunas medidas de contención Ante la pandemia, así es que solo quiero preguntarle si me escucha bien, don Welmer Perfecto, no tengo ningún problema Muchas gracias, don Welmer Bueno, hagamos un repaso rápido Siempre la legislación ha planteado la usura como un delito No obstante, le faltaba lo básico Determinar, bueno, y qué es usura, a partir de dónde es usura Don Welmer impulsa el proyecto que fija la tasa de interés en usura Este, que le pone un tope de 39% en los créditos y de 55% en los microcréditos Cada seis meses, dos veces por año El Banco Central tiene que fijar esas tasas Lo hizo, el viernes pasado 37.69 en créditos generales En colones 30,36 en dólares En micropéstamos 53,18 en colones 42,99 en dólares Y entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente después vino un anuncio del BAC Diciendo que eliminaba 187,526 tarjetas De 79,789 clientes Si uno hace la división, pues ahí hay más de dos tarjetas por cliente Que iba a despedir a 373 empleados Que iba a cerrar 11 puestos de servicio Y después Caja de Ande anuncia que no le va a poder prestar A ninguno de sus miembros que tenga un salario mínimo El líquido, perdón Menor a los 200.000 colones Así es que Don Welmer, voy a empezar con la pregunta obligatoria ¿Es usted y su ley responsable de excluir del mercado Y obligarlos a buscar financiamiento informal A 150.000 costarricenses, Don Welmer? Tengo que decir que absolutamente no Vamos a ver qué es lo que sí plantea la ley En Costa Rica la riqueza se ha venido El ingreso se ha venido concentrando aceleradamente De ser un país que nos parecíamos En la distribución del ingreso a un país europeo Pasamos a ser uno de los peores países en el mundo En distribución del ingreso Costa Rica se volvió muy caro para vivir Y además de eso el desempleo aumentando Y la pobreza aumentando Entonces cuando uno se va a ver Qué es lo que hay en el fondo Es que hay mecanismos oligopólicos y monopólicos De mal funcionamiento de los mercados Que están haciendo que los costarricenses destinen Mucho más recursos para comprar los bienes O los servicios o el financiamiento Que tienen que usar en su vida diaria Esto me lleva a ver el tema Y le entramos y nos damos cuenta De que en Costa Rica La falencia de una tasa máxima de interés Como la sí la tienen todos los países desarrollados Estaban haciendo que el negocio de sobreendeudar a la gente Se volviera sumamente rentable Tanto que los recursos que podían ir para el crédito productivo Se están destinando hacia el crédito de consumo A tasas de interés muy altas Aprovechándose de un problema de educación financiera Que tienen todos los de occidente Desgraciadamente todos los países de occidente Y aprovechándose también a veces De la ignorancia financiera Y de la necesidad de muchas personas Que creían que se puede vivir mejor endeudado Cuando es totalmente falso Entonces nos dimos Medimos a ver cuánto era Lo que aquí se está cobrando Por encima del 40% Y nos dimos cuenta De que perfectamente Se están cobrando 2,5 puntos del PIB De más Entonces muchísimo más Que toda la reforma fiscal Que hizo el gobierno anterior Y que eso se podía estar pagando Por año de más Hay más de 4,5 billones Que estaban a tasas de interés Que superaban el 60% Y esto es una calamidad nacional Esto era una pandemia del crédito Porque ya en los tribunales También había 840 mil cobros judiciales Consecuencia de esos créditos A tasas de interés Muy altas Que como la tasa es muy alta Hace que la cuota sea Igualmente alta Y eso provoca Exclusión financiera Pero de manera acelerada Para hacer esta introducción Termino diciéndole Que hoy en día Debe haber un millón Ya de costarricenses Que están manchados Y que están en cobro judicial Y esos sí que están excluidos Totalmente del sistema financiero Pero además Es el Estado Y el Poder Judicial El que está saturado Resolviendo casos De algunos Que están cobrando Tazas abusivamente altas Y cobrándole gratuitamente Y eso le está costando A los costarricenses 12 mil millones de colones Por año también Entonces Cuando hacemos nosotros Número Nos damos cuenta De que la familia costarricense En promedio Por exceso de tasa Podía estar pagando 450 mil colones Al año de más En promedio Hay familias que están pagando 6 millones de colones De más en intereses Y era urgente Ponerle freno a esto Ahora ¿Qué ocurre? Si uno Le da tratamiento A un cáncer Como este Lógicamente Que va a tener Algunas Algunas reacciones ¿Verdad? Y entonces Irreacomodos Dios guarde Esta ley No tuviera ningún efecto Eso hubiera sido Un fracaso terrible No Esta ley Tiene que tener efectos Pero hay que ver Los efectos de la ley Y los efectos De la pandemia Del COVID Resulta que aquí Todas las empresas Están despidiendo Empleados Consecuencia De la pandemia Los bancos Están viendo Cómo se cayeron Los ingresos De las empresas De las pymes Con 500 mil Desempleados Y demás Y resulta que No es consecuencia De la calamidad Que está viviendo Costa Rica Y el mundo Los despidos De un banco Sino que son Consecuencia De una ley Que si eso Fuera consecuencia De la ley Lo único que refleja Es que son unos Ineficientes Porque Vamos a ver ¿Cuánto es el costo Hoy en día De captar de un banco? El 4% ¿Cuánto es El costo De intermediación Del más ineficiente Según a su jefe? 6 Entonces 10 puntos Es el costo De administrar eso Y con una tasa Del 38 Que tenga 28 puntos De ganancia Y que no pueda salir adelante Es porque es muy ineficiente Porque está teniendo Un margen De casi el 300% Del 280% O Si es en microcrédito Peor Porque el margen Es casi Del 400% Entonces Ahí lo que refleja Es una gran ineficiencia De ese Ente financiero O O una Voracidad Extrema Por Por Ganancias Y que De pronto Entonces Cuando ve Que sus clientes De que les dio Casi tres tarjetas De por vida Y los mantuvo Apenas están En el menor problema Financiero Consecuencia del COVID Los hecho Y busco A quien Le indigo La culpa Termino aquí Resulta que tenemos Bancos del Estado Que no tienen Una sola Tasa Usurera Están muy Están muy por debajo De esto Y resulta Que tienen Bancarizado A todo el país Don Randall Usted va a cualquier Distrito De este país Y ahí hay un banco Estatal Donde a veces Donde a veces Las agencias No son rentables Y lo tienen Bancarizado Cobran Tasa Más bajas Tienen Bancarizado Al país Con una Función Social Y tienen Ganancias Grandes Y no tienen Ningún ajuste Entonces Yo creo Que aquí Hay que Hay que Ver Por qué Están operando Esos Bancos Con tanta Ineficiencia Porque los costos Se los están cobrando A los costarricenses Y eso sí que es grave Porque entonces Una vivienda Que en Estados Unidos La financian Al 4% En Costa Rica La financian Al 12% Porque un crédito De Vamos a ver Vea Vea lo que hemos llegado Lo Lo paradójico Resulta que Cuando el crédito De consumo Se vuelve Tan rentable En Usted va A una exposición De autos Y le Y le financian 15 millones Y sale manejando De la De ahí De la De la Feria de autos Pero si usted va a pedir 15 millones Para producción No se los dan En 6 meses Pidiéndole trámites Y pidiéndole condiciones Entonces Por esa falencia De tener una tasa máxima Lo que se hizo fue De que los intermediarios Hagan acumulado Demasiado crédito Los intermediarios financieros En consumo Menos en producción Y ahora que se vino Esta crisis Donde muchísimos De sus clientes Miles Y miles Perdieron el empleo Creo que tienen Creo que tienen un problema Y que tienen que hacer Un ajuste Y que tienen que hacer Un ajuste Bien fuerte Don Welmer Le entiendo Sus argumentos Yo soy cliente Bancario Creo Supongo que usted También es cliente Bancario Y que por lo tanto En algún momento De la vida Hemos sido víctimas De tasas de usura Sin embargo Me pasa esta situación Y entra a regir la ley Eliminan mi tarjeta Porque yo ya no soy rentable Porque mi riesgo Es muy alto Y el argumento De ellos Es que solo sostenían Ese riesgo Gracias a las altas tasas Eso está generando Que 150 mil personas Como yo Ya no tengan El acceso A ese crédito Sino que Porque las deudas No desaparecen Sino que tenga que ir A la calle A buscar En Randall Le presta O En algunos extranjeros Que prestan plata aquí Para intentar financiar Mi deuda Y que usted Lo está viendo Don Welmer Se lo digo Con todo respeto Casi como un daño Colateral Con el fin De que entrara A regir la tasa De usura Don Welmer No Don Randall Primero Usted insiste En decir Que esto es consecuencia De que dejaran Unos clientes Por fuera Es consecuencia De la tasa de usura Estoy diciendo Que es Que el COVID Solo afecta A las otras empresas No afecta A los bancos No afectó La capacidad De pago De miles Y miles De personas Que se quedaron Sin empleo O microempresas Que perdieron Totalmente La fuente De ingresos Y que eso Tienen que hacer Ajustes Claro Lo que Lo otro Nunca Se permite En En las Mercados Financieros Prestarle A alguien Que no Tenga Capacidad De pago Aunque se Le pueda Cobrar Una tasa Altísima Porque Eso es Hacerle Un daño Cuando le Prestan A alguien Que no Tiene Capacidad De pago Es Es porque Es porque Están Viendo Que tiene Un activo Que se Lo pueden Quitar Por el 20% Del valor O porque Hay dos Viadores Que van A tener Que pagar La deuda Y van A tener Que pagar Todos los Costos Adicionales Cuando esa Persona Que no Tiene Capacidad De pago Comience A atrasarse Entonces Eso no es Cierto El otro Gran tema Es Porque Las Cooperativas Porque Las Solidaristas Porque El Banco Popular Porque Los Bancos Del Estado No Tienen Ningún Problema No Tienen Ninguna Afectación Desde Luego Porque Son Bancos Que Prestan A la Gente Que tiene Capacidad De pago Porque Son Bancos Que no Tienen La Voracidad De Ir Detrás De Las Personas Aprovechándose De que No Conocen Cuando Le Ofrecen Una Tasa De Interés Le Dicen Es El 4% Y Claro El 4 Suena Más Bajo Que El 19 Pero El 4 Es Mensual Y El 19 Es Anual Y Esas Cosas Han Hecho Que Se Endeude Muchísima Gente Ahora Existen Intermediarios Financieros Con La Capacidad De Absorber A Todos Esos Clientes Que Tienen Capacidad De Pago Y Darles Ellos El Servicio Esto Es Lo Normal Que Tiene Que Darse En Los Ajustes En Un Mercado Que Estaba Muy Distorsionado Es Lo Normal Claro Pero Pero El Hecho De Que Sea Normal No 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 Significa Que Sea Un Trago Dulce Menos En Esta Situación Yo Entiendo Que Usted Me Dice Mi Randal Usted Insiste En Que Los Despidos Es Producto De La Ley De Tazas De Usura Y No De La Situación Del COVID Y Podría Darle El Punto Don Welmer De Que El despido Por ejemplo De 373 Trabajadores Del BAC Tiene Que Ver Con Que Siempre Han Tenido Tazas Altísimas Que Tal vez No Saben Administrarlo Y Que Eso Tiene Ver El COVID Con Que El Banco Desaparezca 187 526 Tarjetas A 79 789 Si No Es Simplemente Que Con Una Tasa Más Baja De Interés Quedan Excluidos Ellos Porque El riesgo Es Muy Alto No Yo Creo Que No Las Explicaciones Que Dieron Los Gerentes No Son Así Ellos Están Diciendo Que Esa Gente Compraba Muy Poco Que Tenía Volúmenes Muy Bajos De Compra Y Que Por Eso No Le Servía Hoy En día Antes Les Cobraban Una Multa A Las Personas Que No Llegaban A Cierto Nivel De Gastos Hoy Eso 10.000 Por No Llegar A Los 100.000 Que Le Exigían Eso Se Computa Como Intereses Y Eso Haría Que Es Una Un Perdón Un Delito Penal Que Eso Fuera Usura Ya Hoy No Tienen Eso Pero Eso Era Una Alcahuetería De Una Cláusula Abusiva Que Tenía Mire Yo Veo Que Esto Están Echándole Culpas Al Proyecto De Ley Que No Tiene En Absolutamente Nada Que Ver Con 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 Esto De Los Despidos Y Los Ajustes Sencillamente Hay miles De Personas Que Perdieron El Empleo Perdieron La Capacidad De Pago Y Entonces Es Muy Fácil Ya No Ser Solidario Con Ellos Y Entonces En Las Malas Decirle Vea La Culpa De Otro Pero Ya Usted Como No Tiene Ingresos Tenemos Que Echarlo Como Usted Genera También Muy Poco Y Ya No Le Podemos Cobrar Esa Cláusula Abusiva Que Le Cobrábamos Antes Entonces Lo Echamos Y Le Vamos Echar La Culpa A Alguien Distinto Porque Yo Le Digo Con Un Margen De 28 Puntos Porcentuales Libres Ya El Que No Puede Funcionar Así Tiene Un No Es Consecuencia Jamás De Un Proyecto De Ley Don Huelve Pero Entonces Vamos A ver La Gente Que Está La Gente Que Quedó Excluida Por Ejemplo De De Esto Usted Está Seguro Porque Lo Acaba De Sostener Que Los Absorberá El Sistema Bancario Nacional Totalmente Si no Las Cooperativas El Sistema Bancario Las Solidaristas El Que Tiene Capacidad De Pago ¿Verdad? Ahí Está El Crédito Y Ha Estado Abierto Y Si Las Personas Van Hacer La Gestión Y Tienen Capacidad De Pago Son Absorbidas Si No Tienen Capacidad De Pago Ni Ellos Tienen La Capacidad De Prestarles A Una Tasa Del 100% Don Welmer Pero Entonces Veamos Otra Otra Situación Yo No Sé Si Usted Conoce A Alguien Yo Si Conozco Gente Que Dice Yo Tengo Tarjeta De Crédito No Tengo idea Porque Me La Dieron Porque La Verdad Es Que Yo No Soy Tan Solvente Como Para Sostener Una Tarjeta De Crédito Con Ese Límite De Crédito Usted Tiene Algún Conocido Así Montones Hay Porque Se Entonces Estamos Partiendo De La Idea De Que Esa Gente Que Ha Quedado Alguna De Ellas Excluida Con Las Tarjetas De No Debieron De Haber Tenido Tarjetas Estoy ¿No Correcto? Sí Eso Es Cierto Ok No Debieron De Los Bancos No Debieron De Haberle Dado Esas Tarjetas Porque No Son Sujetos De Créditos Seguimos De Acuerdo Ok Entonces Lo Que Ha Venido A Ser La Ley Es Arreglar Esa Distorsión De Que Esos Bancos Le Dieran Crédito A Esas Personas Que No Son Sujetos De Crédito Y Entonces Ok En Una situación Como Esta En Media Pandemia Los Dejamos Sin Crédito Aunque Sea Justo No Es Dejarlos Sin Crédito Si no Tienen Capacidad De Pago ¿Cómo Le Van Prestar? ¿Sabe Por qué Les Prestan? Porque Hay Una Rotunda Avaricia De Ir Tras Dos Fiadores O De Ir Tras Los Bienes De Las Personas Es La Única Manera De Que Alguien Le Puede Prestar A Alguien Sabiendo Que No Tiene Capacidad De Pago Este ¿Cómo Sabiendo Que Si no Se Tiene Capacidad De Pago Es Que No Va A Poder Recibir De Vuelta El Pago O Lo Va A Tener Una Vez En La Vida Y Que Y Que El Resto De La Vida Pagará Manchado Como Un Cliente Moroso En En La Central De Información Financiera Con Un Cobro Judicial Y Viendo A ver Cómo Paga Poquitos Eso No Se Vale Eso Socialmente Eso Es Una Injusticia Que Hay Que Acabarla De Una Vez Por Todas No Yo Le Entiendo Las Razones Don Welmer Lo que Yo Estoy Evaluando Y Le Entiendo Las Razones Y Además Sé Que Hay Tazas De Usura Lo Que Yo Estoy Evaluando Es Si La decisión De Que Entrar A regir En ese Instante No Genera Entonces Don Welmer Y Discúlpeme Que Lo Interrumpa Un Momentito Pero Es Que Tenemos Información De Última Hora Porque Doña Nancy Marín Que Es La Ex Ministra De Comunicación Presentó Hoy Su Renuncia Como Asistente Ejecutiva De La Presidencia Ejecutiva Del INSS El Presidente Ejecutivo De Esta institución Don Roger Arias Aceptó Su Retiro Y Recordó Que En ese momento Todo El esfuerzo De concentrarse en optimizar y hacer más accesible la protección de las y los costarricenses especialmente en el contexto actual generado por la pandemia Dijo Don Roger que se valdrá el consejo y amplia experiencia de un grupo de altos funcionarios del INSS para dar lo mejor de sí como máximo reductor de esta institución con 95 años de exitosa operación los cuales han convertido al INSS en empresa financiera política o privada con el patrimonio más grande de todo el país desde la presidencia ejecutiva aprovecharemos todo ese conocimiento para fortalecer a nuestra querida institución lo haremos con un manejo eficiente del negocio de seguros así como de nuestro programa de inversiones esto en español quiere decir que no era necesario el puesto y que doña Nancy entonces ha presentado su renuncia y ha sido aceptada por el presidente ejecutivo del INSS le estaba haciendo una pregunta en ese instante pero discúlpeme y no sé si quiere referirse a lo que acabo de leer como una noticia de última hora no no sigamos en el tema en que estamos ok seguimos en el tema en el que estamos ok yo le entiendo las razones y entiendo por eso empezaba diciendo yo soy cliente bancario y seguramente usted también y conozco un montón de gente y he estado endeudado en mi vida y sé que es una esclavización lo que yo le decía respecto a la distorsión es que esas personas que no debieron de haber tenido crédito y lo tenían estamos de acuerdo ok siendo esclavizados el resto de la vida su ley está arreglando esa distorsión han quedado excluidos porque no deberían de tener crédito porque no tienen capacidad de pago pero en ese instante de la historia del país han quedado una situación horrible no le parece preferible que tuvieran crédito aunque fueran tasas altísimas y después vieran a ver cómo pagan a que en este instante de pandemia no tengan crédito no, no es así no es así puesto que estaban llegando 240 mil casos por mes de cobro judicial a la corte y eso cree usted que era inclusión financiera eso cree usted que es gente que vive una vida yo como político tengo que preocuparme por cómo viva la gente que viva una vida digna una persona que es asediada por las deudas por las tasas de interés abusivamente altas que lo esclavizan etcétera esa gente ni siquiera ya tenía acceso a eso yo lo que creo que si usted hace un análisis que ni usted ni yo tenemos acceso porque son datos privados de esas gentes que se están sacando nos vamos a dar cuenta que esos 80 mil ya eran casos en que el banco tenía que excluirlos de una u otra manera por el problema que tiene del COVID y de la incapacidad y entonces nunca cuando vamos a un tratamiento de una enfermedad y una enfermedad tan grave como esta las formas de curación son son agradables no no terribles a veces a veces la forma la forma de curación entonces es excluirlos en este instante no estaban excluidos don Randall no se vale decir que estaban incluidos 840 mil hasta antes de la pandemia y en estos últimos dos meses han entrado como medio millón estamos en exclusión financiera o teníamos un modelo de exclusión financiera eso es el 50% de las personas que trabajan en este país que están manchados eso es absolutamente exclusión y de ahí el único crédito que podían obtener ahora sí que era el gota a gota porque no es que van al gota a gota porque porque alguien no los atiende no es porque ya los han manchado en el sistema financiero con este sistema ingrato y después entonces ya estando manchados en toda parte no son sujetos de crédito claro pero entonces la ley engruzó esa cifra no la digo yo no 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 por dios cómo va a decir usted que que esto es consecuencia de la ley esto es consecuencia del del covid de cuántos don rándal usted sabe por lo menos medio millón de costarricenses perdieron el empleo por lo menos no sé 60 mil pymes perdieron todas las opciones de obtener algún ingreso y entonces eso no tiene ningún efecto entonces en la economía en la en los ajustes de las carteras de esta gente don huelga pero es que me parece que usted está cayendo en lo mismo que puede caer el banco digamos y que usted está criticando si el banco insiste en que todo este problema es producto de la ley de las tasas de usura usted cae en el otro extremo decir no todo este problema tiene que ver con el covid no puede ser una mezcla de ambas cosas no claro puede ser puede ser una mezcla de ambas cosas uno es está aquí la ineficiencia de un sistema financiero que no puede manejar con tasas del 38% donde ningún país desarrollado tiene tasas por encima digámoslo Colombia que no es desarrollado pero que tiene una tasa del 28% en Colombia en vamos a ver Japón 20% Corea del Sur 24% Europa casi todos están por debajo del 25% hay exclusión financiera es un sistema ineficiente que trata de meterse detrás de una ley para decir vea en medio de esta pandemia tengo que retirar un montón de gente y además tengo una ineficiencia muy grande porque me han dejado actuar por la libre y entonces ahora tengo que hacer el ajuste voy a echarle la culpa a una ley de usura Don Welmer pero vamos a ver los países que tienen tasa en la que yo estoy de acuerdo o sea yo estoy de acuerdo en que los países deberían de tener una tasa mi discusión aquí reflexiva es si era el momento de imponer la tasa porque esos países que la tienen en el momento en que la fijaron que cada uno será diferente pues tuvieron que haber sufrido si me lo permite esa operación en batalla esa cirugía en batalla que usted está señalando este en ese momento Costa Rica había al carecer digamos de una tasa de usura había abierto el mercado a un montón de gente que no tenía capacidad de pago pero que se sostenía legalmente o ilegalmente Don Welmer pero en la práctica es así no se sostenía con otras tasas usted está partiendo mal no se sostenían estamos en medio de una pandemia eso no se sostenía lo que usted me está diciendo es que si el enfermo tiene no sé gripe pero además hay que hacerle una cirugía de apendicitis entonces no le curemos la gripe hagámosle la apendicitis y dejémosle la gripe no estamos en una situación gravísima hoy más que nunca cuando la gente perdió el empleo cuando la gente es vulnerable pero terriblemente vulnerable porque está sin ingresos a que por necesidad lo sobreendeuden a tasas elevadas hoy más que nunca se hacía necesario ponerle freno a este descaro de la usura en Costa Rica y entonces claro pero entonces ya no tienen acceso a crédito ni tasas altas ni bajas ni ninguno simplemente no tienen no porque esa gente que perdió todo el ingreso no tiene capacidad de pago los iban a echar de todas maneras entonces lo que usted me está diciendo es que la gente como está en necesidad hay que dejarlos para que los vivarachos los agarren y los esclavicen más y les cobren usura y se aprovechen de la de la necesidad de ellos Dios guarde este era el mejor momento de hacer eso no había otro don Walmer usted me ha invitado esta tarde y quiero preguntarle algo es que me acaba de escribir María Inés Solís que es su compañera diputada del partido de unidad social cristiana y me dice que si le permito participar un momento del programa yo le dije que usted sería invitado y que le iba a preguntar a usted si le permite participar un instante porque claramente tiene una posición contraria a la suya si es que se la pregunto don Walmer porque usted es mi invitado de hoy vea don Randall yo estoy conversando con usted usted me ha invitado a su casa ¿verdad? y usted invita a quien quiera además usted no me dijo los invitados que tenía pero no no es que mi invitado es solo usted por eso le explico que doña María Inés me acaba de escribir que si le permito entrar un momento al programa y le dije voy a preguntarle a don Walmer porque él es mi invitado de hoy si usted 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 invita a quien usted quiera don Randall voy a voy a gracias don Walmer a doña María Inés que me está escribiendo en este instante le voy a mandar el link un momento entonces para que participe momentáneamente del programa porque yo creo además que es una que es una discusión muy interesante y vea lo interesante que es don Walmer ¿verdad? que más allá de que la gente esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo y tenemos más de 600 personas observándonos en este instante don Randall nada más para yo he estado con muchas ganas de entrar en algunos programas suyos lo puede hacer y yo le pregunto al invitado siempre ok muchas gracias si eso era lo que me estaba diciendo don Walmer eso es pero por supuesto y por eso lo aclaré a usted y se lo aclaré a doña María Inés porque yo lo invité a usted y por eso dije bueno voy a preguntarle a don Walmer si le molesta que ingrese unos minutos porque yo tenía planificado el programa completo con usted así es que doña María Inés que nos está escuchando ya le mandé el link ahorita nos va a salir en pantalla que está pidiendo este el ingreso mientras ella entra don Walmer ¿cómo explicamos el otro proceso? digamos que es por ejemplo el de Cajadiande que dice y señores no puedo prestarles a cualquiera que tenga menos de 200 mil colones de salario líquido eso es otra cosa distinta esa no es el tema de la de la usura propiamente por supuesto que no este es un tema de que muchísima gente tiene cero salario mensual ¿por qué? porque se ha endeudado y quienes lo han endeudado dándose cuenta de que le va a quedar cero salario aún así le presta y entonces la ley establece que tiene que haber algún salario mínimo vital que le llegue a la persona y entonces desde desde esa perspectiva la ley también establece cuál es ese salario entonces ahora lo que se establece es que a nadie le pueden rebajar y dejarle al menos tienen que dejarle 200 mil colones es una suma muy cercana y entonces eso hace que de aquí en adelante todos los que quieran prestarle y quieran rebajarle del salario tienen que tener ese cuidado pero 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 creo que es una una medida aceptable porque ya hay mucha gente que que se ha comprometido en exceso con su con su ingreso Duvalmer habrá notado ya que doña Marinés ingresó con con nosotros la diputada del Partido Unidad Social Cristiana doña Marinés no estoy viendo pantalla voy a ver ah bueno no no se preocupe ahora sí la está viendo doña Marinés bienvenida discúlpeme que lo hiciera de una manera tan 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 transparente no digo tan informal porque usted me dijo puedo entrar un momento yo le pregunté a don Welmer don Welmer me dijo Randa usted meta quien quiera así es que la aquí está unos minutos con nosotros diputada cómo le va doña Marinés hola un saludo para todos don Welmer un gusto igual para Randal y para todos los que nos ven ahora ya sea por redes sociales o también nos escuchan por la radio es que yo estaba yendo de camino Matices y entonces llegó a la casa sí y entonces le dije Randal yo puedo participar y entonces ya me preguntó que si me podía comunicar por Zoom así que corrí para llegar a buscar una computadora y una conexión estable aquí en mi casa en la casa de mis papás en San Carlos y entonces ya estoy aquí para compartir un ratito con ustedes cuénteme cuénteme de lo que venía oyendo porque usted me dijo yo tengo la contraparte ¿cuál es la contraparte doña Marinés? sí Randal a ver yo creo que yo si no fui la diputada más opositora como podamos pensar a esta ley fui una de de las mayores y la razón principal es porque yo estaba pensando estaba tratando de hacer que esto justo que está pasando en este momento no sucediera ¿qué es lo que está pasando? resulta que todas estas personas que están quedando fuera del sistema financiero formal o que ya por ejemplo el BAC que es quien anunció los primeros recortes de clientes pues esas personas que están saliendo del sistema financiero formal son las personas más vulnerables a ver y es una realidad la gente necesita el crédito y la gente va a seguir necesitando del crédito no podemos pretender que esta gente que se quedó sin crédito ahora sin acceso a las tarjetas de crédito en el BAC pues dejen de financiarse y simplemente comiencen a vivir con su ingreso diario porque ya tienen tipo es un ciclo y ya mantienen esa necesidad de crédito ya es parte de su vida diaria justo cuando comenzaron los movimientos de los compañeros diputados para pedirle al presidente la convocatoria de este proyecto en extraordinarias aluciendo que dado el COVID era mucho más urgente bueno pues yo les dije que más bien me parecía que era mucho más intrudente en este momento la aprobación del proyecto porque íbamos a tener más personas desempleadas íbamos a tener personas con más recortes en sus ingresos y que el tener un proyecto de este tipo iba a generar una exclusión financiera posiblemente mayor al que ya la suje inclusive el Banco Central habían anunciado dentro de la discusión en época normal en época pre-COVID que iba a suceder yo le voy a ser muy honesta no esperaba que este recorte de clientes esta exclusión se fuera a dar tan pronto yo honestamente pensé que iba a ser en un mediano plazo que iba a ser un tiempo después bueno pues resultó ser mucho más grave de lo que yo misma me imaginé en algún momento me preocupa muchísimo porque esta gente va a seguir buscando crédito y esta gente no va a ser sujeta de crédito del Banco Nacional ni del Banco de Costa Rica ni del Banco Popular si son clientes de este tipo de bancos o este tipo de entidades es porque son de demasiado riesgo para la Banca Nacional la Banca Nacional tiene clientes de lujo esa es la verdad los clientes de la banca del estado para crédito son los clientes que la banca se asegura que tienen como pagar eso es muy importante verdad que la banca se asegura de que los clientes tienen como pagar uno hay varias cosas que Marienes ha metido aquí que son falacias nada más se las voy a contar cuáles uno que usted puede vivir endeudándose y endeudándose y endeudándose no el crédito de esto se adquiere una vez y se paga para siempre a tasas de interés elevadísimas el crédito no hace que nadie tenga más capacidad de pago de manera permanente cuando lo tenían a tasas del 50 del 60 don Huelmer déjeme decirle que me encanta eso que usted está diciendo y me encantaría que el estado lo use usted que diputado del gobierno me encantaría que hable con don Carlos Alvarado y con doña Claudia y que entiendan que el estado no puede vivir así pero permítanme algo antes de seguir la discusión ya les doy la palabra porque es que si a mí no me falla la memoria vamos a ver y aquí estaba revisando el registro doña Marienes usted votó a favor de esto y creo si no me falla la memoria si no ustedes me corrigen las únicas los únicos dos diputados uno es Erick Rodríguez y la otra es Ivonne Acuña creo ok esos son los dos diputados que votaron usted votó a favor si yo voté a favor Randall tiene toda la razón y la razón por la que voté a favor es porque yo estuve metida en esta discusión desde el día uno y don Huelmer no me dejará mentir yo me había convertido en una miembra a don Orgen de la Comisión de Hacendarios y fui parte de esta discusión prácticamente todos los días hice pues muchísimos esfuerzos para conseguir diálogos y para conseguir puntos de equilibrio quiero recordarles que cuando yo llegué ahí la tasa que tenían y además la fórmula que tenían para hacer el cálculo pues hasta todos los entes técnicos igual que bueno yo de un principio por eso me metí en la discusión nos parecía que era una locura un 22% era la propuesta de don Huelmer de don David y de don José María Villalta con aquel texto sustitutivo que habían aplaudido con bombos y platillos hasta que bueno yo me metí dentro de la discusión ya después fueron uniendo otros compañeros a los cuales les agradezco muchísimo el apoyo fue una época durísima de negociaciones pero Randall yo me he molestado muchísimo con compañeros en los que hemos estado en discusiones fuertes en proyectos en los que hemos llegado a consensos en los que nos hemos dado la mano y después a última hora llegan y votan esa es la razón por la que yo voté a favor ya le doy la palabra don Huelmer después de una negociación larga voy voy don Huelmer no no hay algunas imprecisiones en lo que dice doña María Inés y muy grandes bueno ella no le dio racionalidad a esto aquí estuvo la Universidad Nacional la Universidad de Costa Rica Banca para el Desarrollo Flaxo proponiendo sistemas para medir los costos y medir cuánto era el costo eso se acercó mucho más al modelo que teníamos don David Bursón y yo que era como del como del 2830 en la tasa que que a la tasa del 61 que propuso el Banco Central o la que quería doña María Inés que era como del 65 que eso era legalizar la usura y que no sucediera absolutamente nada dos la bancarización no es darle plata a la gente para que luego no pueda pagar eso no es bancarización eso es exclusión financiera porque y de la más grosera porque de inmediato esa gente cae en morosidad y pasa lo que está pasando hoy con los miles y miles que caen en morosidad la bancarización es hacer que la gente tenga acceso a los servicios bancarios no es prestarle plata al que no al que no tiene capacidad de pago porque eso más bien se convierte en un mecanismo para hacerle la vida difícil a esas personas nunca más consiguen un crédito de vivienda nunca más consiguen financiar absolutamente ni un mueble ni nada yo creo que aquí lo que hay son visiones totalmente distintas doña marienes este proyecto se llevó dos años de discusión participaron todas las universidades flaxo participaron los bancos banco central y demás yo fui parte de la negociación que usted mismo no quería pedir pero señora gracias gracias es que a ver yo quiero que aquí a ver que la gente entienda mi mayor preocupación mi mayor preocupación es que estos 78 mil clientes que están siendo excluidos esta semana doña marines perdón que le interrumpa ya le voy a dar la palabra nada más quiero decirle algo es que don welmer me dio vía libre para invitar y aquí tengo dos posiciones pero acabo de pedirle la tercera posición que entre que es que votó en contra doña ivón acuña así es que le pido a canal dos porfa porque que acepte el ingreso de doña ivón mientras este doña marines termina su vida disculpen es que era para que no nos agarrara por sorpresa ahora sí va ahora sí va a entrar alguien que votó en contra porque doña marines votó a favor y celebró es que yo soy una persona de palabra pero es que pero es que si hablan todos al mismo tiempo no se entiende porque estamos en zoom yo soy una persona de palabra yo les doy la palabra para que no hablen todos al mismo tiempo porque es que en zoom se bajan y se suben los volúmenes doña marinesa la que le quité la palabra por favor gracias ronda sí porque además ya que viene ivón yo tengo que salirme en unos cinco minutitos entonces ya le dejo el paso a ella que compartió conmigo tanto esta posición a mí lo que me preocupa es que quien está haciendo fiesta en este momento quien está feliz el gran ganador de lo que está pasando esta semana y desde que ya entra a regir la nueva tasa de usura es el narcocrédito es el crédito informal es el prestamista de gota a gota ese es el nuevo dueño de esos posiblemente más de cincuenta mil sesenta mil clientes que está exprimiendo el sistema financiero normal a los cuales no les cobran una tasa de interés del treinta y siete del treinta y nueve por ciento a eso les cobran tasas de interés del setenta del ochenta del noventa por ciento cuando tienen suerte y no los cobran pegándoles una llamadita a eso les cobran con criminalidad les cobran con su vida con la vida de un familiar entonces ronda a mí eso es lo que me genera muchísima preocupación eso es lo que me genera muchísimo dolor y este yo esperaría que como los compañeros en comisión varias veces dijeron doña Laura don Welmer que en cuanto se comenzaran a ver los números de exclusión financiera y se hizo y si eso iba a ser lo que nos habían advertido iban a revisar este proyecto así que yo esperaría la responsabilidad de los diputados cuando lo dijeron es más voy a ponerme esta misma semana a buscar esos audios a buscar esas actas para que las estemos escuchando pronto ¿verdad doña Ivón? que es una buena tareita que podemos hacer para la próxima semana para que los compañeros que nos dieron la mano y nos prometieron que se iba a revisar este proyecto cuando fuera una exclusión de esta magnitud lo hagamos así que a mí me encantaría que igual a como yo pude mantener mi palabra don Welmer también lo pueda hacer y que podamos no ponga en mi palabras que yo he quedado yo nunca he dicho que este proyecto hay que revisarlo ni nada estoy totalmente segura de lo bueno que es este proyecto de la justicia que viene a traer este proyecto y usted tiene esa forma siempre de tergiversar las cosas no, usted es el del PAC no soy yo don Welmer es usted el del PAC bueno, ¿cómo están? voy, voy, voy porque es que voy, voy, voy es que en Zoom ya le doy la palabra don Welmer es que en Zoom se bajan y se suben los volúmenes y yo estaba pidiendo palomitas aquí que me trajeran y no están listas bueno, de broma pero yo les doy la palabra yo les doy la palabra pero un momento don Welmer por favor porque es que si no no se entiende don Welmer adelante ok lo que está llevando a la gente al gota gota y a toda esta situación es la cagüetería que hemos tenido en un sistema financiero que sobreendeuda a la gente a tasas de interés altísimas que la esclaviza y que después las manda a cobro judicial como ese millón ya de créditos que hay cobro judicial y que esa gente sí que no tiene acceso ahora a ningún crédito es de aquí que salen hacia el gota gota y a esas otras formas que son totalmente informales de crédito no es al revés ni que vengan a decir eso esta es la consecuencia que tenemos de la esclavitud financiera a mí me extraña que doña Marinés participe en la foto vota el proyecto lo celebre y que ya y que ahora está en desacuerdo doña Marinés uno tiene que ser más coherente si usted participó lo votó porque ya creía que el proyecto era bueno y demás o no se sostiene no viene y se lava las manos porque así no funcionamos los políticos los políticos tenemos que ser coherentes si le damos el voto a algo es porque lo creemos que es bueno así lo hago yo bueno don Welmer pues a mí me haría muchísima pena entonces de que después de un proceso de negociación y donde yo le di a usted la mano después irme yo a decir además yo nunca celebré este proyecto dije que lo votaba con muchísima pena y lo votaba porque yo era una persona decente que le había dado a usted y a don David Buzón lamentablemente la mano con este proyecto pero yo nunca lo celebré y si usted puede y si usted revisa usted fue uno de los que de los que se quejó porque yo estaba hablando por el fondo cuando estábamos discutiendo ese proyecto dije todo lo grave que iba a pasar con esto pero Randall mira a mí me hubiera encantado seguir conversando yo sé que ya tiene que irse yo sé yo sé que sí pero regáleme un minuto nada más a mí porque voy a hacer un Eduardo Cruxan este pero por el orden dígame una cosa usted votó un proyecto porque se había comprometido con ellos pero no estaba de acuerdo con el proyecto eso es lo que lo que nos acaba de decir y sí exacto completamente a ver varias cosas la primera fui parte de un proceso de negociación si yo no me hubiera metido en este proceso de negociación el proyecto hubiera pasado con un veintidós por ciento parejo para todos primero entonces es menos malo porque usted se metió bueno tal vez Doñibón también hubiera hecho si se metió un poquito antes un trabajo mucho mejor que el que yo comencé a hacer yo le agradezco muchísimo Doñibón el apoyo que me dio también durante este proceso Doñibón al final sí se mantuvo y votó negativo yo también asumí una posición de mi fracción la posición de mi fracción era votar positivo y después también al final de cuentas yo seguí la línea de mi fracción y voté también positivo porque fue la decisión de la mayoría de mis compañeros así que son decisiones que uno tiene que tomar a la hora de votar un proyecto pero yo le di la mano a Don Welmer le di la mano a los compañeros que estuvieron dentro de la negociación y voté Doña Marínez gracias porque sé que se tiene que ir muchas gracias puede salirse de la reunión cuando guste no se preocupe aquí estamos todos en confianza usted sí se mantuvo con su posición bueno primero un saludo a todos Randall muchas gracias siempre por quedar estos espacios Don Welmer un saludo ¿cómo está? por quedar estos espacios que realmente son importantes y yo creo que son importantes porque nos permiten poder evaluar no solamente los proyectos para el fondo sino la discusión que se ha alrededor de ellos y además el post aprobación sí es cierto que este proyecto de ley como bien lo ha dicho el diputado Welmer Ramos ha sido un proyecto de ley que tiene tiempo de estar en la asamblea legislativa sí es cierto que los costarricenses sufren de sobreendeudamiento es cierto pero no es cierto que esta ley y su aprobación venga a resolver el tema de sobreendeudamiento el tema de sobreendeudamiento pasa por más que una aprobación de una ley que ponga un tope a las tasas que vuelvo y repito como bien lo dijo Doña Marinés fui parte de la discusión a pesar de no ser miembro de la comisión de Hacendarios me incluí en la comisión por mi preocupación del bombo que iba teniendo el proyecto de ley y no solamente Doña Marinés sino que esta servidora fue parte de esa negociación y aquí está Don Welmer que no me deja que me puede dar la razón ahora hay algo importante que fue la posición que sostuve yo cuando viene cuando nosotros dictaminamos ese proyecto de la comisión de Hacendarios pasó por una serie de consultas con los entes vectores de nuestro país el Banco Central la SUGEF vino también el gobierno con el tema de las diferentes bancas estatales y la posición que ellos tenían y es importante decir que el proyecto que se dictamina desde la comisión en ese momento fue un proyecto consensuado basado en los criterios que se recibieron en la comisión y que esos criterios estaban basados en una realidad económica que tenía el país en ese momento cuando nosotros entramos a la discusión de este proyecto y este proyecto desafortunadamente viene a ser dispensado de trámite en un momento como con bombones a golpe de tambor lo quieren pasar en un momento diferente y esa ha sido mi posición no por el fondo porque ciertamente como lo ha dicho a un vuelvo los costarricenses sufren de sobreendeudamiento ahora en ese sentido tengo que hacer un gran paréntesis el tema de sobreendeudamiento no solamente pasa por las tasas de usura sino que también tiene que ver con educación financiera y lo dije en reiteradas ocasiones un sistema educativo que no enseña a nuestros niños a nuestros adolescentes sobre educación financiera el costarricense desafortunadamente nosotros no pasamos por educación financiera y fui enfática en eso además pasa por un tema del sistema que recopila toda la información de las deudas de los costarricenses y que en este momento se va a discutir también en la asamblea legislativa pero que actualmente no recoge toda la información de las deudas de los costarricenses entonces ¿qué pasa? Ivón Acuña tiene tres deudas que sí recoge el sistema que sí tiene conocimiento de esas deudas pero fuera de ese sistema tiene otras tres deudas que no pasan por ese sistema también obedece el sobreendeudamiento a ese tema entonces no es cierto que este proyecto de ley viene a arreglar como pomada canaria la situación tan paupérrima que viven los costarricenses en sus finanzas y el sobreendeudamiento si suma vamos a decir que sí suma ahora esa suma se suponía que tenía que ocurrir en un momento diferente económico por eso esta diputada hace la consulta a su jefe de banco central en ese momento que se hace la dispensa de trámite le hago la consulta a los que ya se habían consultado cuando el proyecto sale dictaminado de comisión y esos mismos entes financieros dicen ahora resulta que bajo esta realidad económica donde muchos costarricenses van a quedar sin trabajo despedidos con jornadas reducidas la realidad económica que enfrenta al país es otra no creemos conveniente la discusión en este momento fue que dijo su jefe y banco central y la aprobación de esta ley en este momento de realidad económica que sufre nuestro país porque va a crear mayor exclusión financiera esa fue la posición de banco central y su jefe en ese momento esta diputada hizo yo vean yo ahora escuchaba a mi compañera de marinesis respeto absolutamente su posición siempre he sido muy respetuosa de las posiciones de mis compañeros diputados no la comparto yo creo que cuando uno no es primera vez que uno va empujando un proyecto va empujando un proyecto en asamblea legislativa y cuando llega al texto final al plenario resulta que uno hace otras valoraciones hace otras consultas y puede cambiar esa posición puede cambiar esa posición en beneficio de los costarricenses en beneficio de los costarricenses esos costarricenses que hoy anuncian las entidades financieras que quedarán por fuera y desafortunadamente quedar por fuera no significa que simplemente como por arte de magia sus deudas desaparecen o su necesidad de apalancar su economía desaparece resulta que ellos necesitan de alguna forma ayudarse y más en esa situación económica que vive el país ahora entonces ¿qué va a pasar? bueno resulta que ahora hay algunos prestamistas no regulados que van a venir a solventar esa necesidad de apalancar la economía de esos costarricenses que se quedaron sin trabajo cuyas jornadas fueron reducidas que están viéndola bien feo hoy en día pero ahora sí en un sistema no regulado con tasas ahora sí usureras y no no anuales ni mensuales diarias tasas diarias que lo que tienen es una persona golpeándole la puerta un día sí y otro también y amenazando hasta su integridad física por cobrar eso lo estamos viendo y ahora resulta y yo dije el día que se aprobó esta ley yo dije no voy a aprobar una ley que los rectores financieros dicen que no es el momento de discutir Costa Rica vive un momento excepcional y sí es cierto que existe sobre un deudamiento pero esto no lo viene a resolver tenemos que resolver sobre un deudamiento vamos y metámonos entonces a enseñar educación financiera fue una de mis críticas a este proyecto que no incluía nada sobre educación financiera que no incluía nada sobre cómo el sistema recoge la información de las deudas de los costarricenses por eso mi voto en contra lo dije el día de la votación que me preocupaba la exclusión financiera que iba a generar y cómo iban esos costarricenses a apalancar el gobierno se dejó decir que no era cierto ahora resulta que la misma ministra Pilar Garrido dice que sí que efectivamente muchos van a ser excluidos del sistema financiero y que ellos van a ver ahora cómo lo arreglan con asistencialismo más asistencialismo el asistencialismo no sirve para nada el asistencialismo no saca de pobre a nadie la gente necesita ser capacitada se le necesitan dar competencias para salir de su situación de pobreza y de sobreendeudamiento ahí sí don Welmer yo se la compro ahí sí sobreendeudamiento pasa por un tema de tasa sí señor pero en un momento de discusión correcta con los criterios de los rectores financieros hay algo que yo no comprendo y ya termino con esto en asamblea legislativa resulta que a veces el criterio de los rectores del ámbito que estemos estudiando sí es importante y entonces sacamos la bandera de los rectores en finanzas de los rectores en educación de los especialistas en planificación cuando les conviene cuando no les conviene entonces agarramos esos criterios y los ponemos a un lado y le gana el populismo le gana el clientelismo a temas como este que vuelvo y repito yo quiero saber cuántos costarricenses de los que estaban sobreendeudados hoy se les está resolviendo el tema díganme díganme cuántos costarricenses ahí en el chat diga sí a mí resulta que esta ley me ayudó en mi sobreendeudamiento no es cierto que esta ley viene a ya lo de la palabra don Welmer nada más iba a agregar algo antes de darle la palabra es que gracias doña Ivonne por participar pero es que doña Ivonne vuelve a poner digamos el punto del cuestionamiento que yo le planteaba al puro inicio del programa y le voy a confesar algo don Welmer durante todos estos meses yo he dicho y disculpe que hable tan popular pero así así lo he dicho y así lo he escuchado puña don Welmer tiene razón es que nos están cobrando un montón de plata nos están cobrando intereses altísimos este los bancos cuando tienen pérdidas o disminuyen sus ingresos las democratizan pero cuando cuando capitalizan dice se dejan toda la plata yo le estaba dando vuelta eso y todo y todo todo mi rándalo en mi cabeza me dice Welmer tiene razón Welmer tiene razón solo tengo una duda y es la que ha planteado doña Ivonne y es está bien Welmer tiene razón pero es el momento para hacerlo en ese momento excepcional porque doña Ivonne también lo dijo y la misma la misma Pilar Garbido dice esta situación resulta que nos complica excluye un montón de gente del crédito y ahora vamos a correr a ver cómo arreglamos esto ahora solo quería hacerle ese agregado y además antes de que hable me gustaría también hacerle una pregunta don Welmer usted que habla de coherencia y que usted habla de congruencia dígame dígame qué hizo usted como ministro cuando usted fue ministro para el gobierno cuénteme qué hizo usted para trabajar el sobreendeudamiento cuáles fueron las propuestas concretas que usted hizo como ministro pero respóndame primero lo otro responde primero lo otro y después la de doña Ivonne don Welmer adelante muchas gracias si hay una situación donde el consumidor financiero es vulnerable donde los costarricenses son vulnerables de que los sometan en esclavitud financiera es cuando se está pasando una calamidad como esta cuando la gente pierde el ingreso porque le financian no es que le mantienen una línea de financiamiento para que puedan vivir mejor si alguien se deuda con un millón de colones un mes tendrá que pagar en el resto de la vida los intereses de ese millón de colones y a tasas del 60% significa que en el año siguiente va a tener que pagar un millón 600 mil para poder pagar los intereses y el principal no, bueno pero digamos si le puedo hacer una pregunta en esa línea déjeme hablar doña Ivonne por favor entonces imagínense que hay personas hoy esta ley es para todos para todos no es para alguien en exclusivo no es para los bancos aquí están las casas de empeño aquí están los almacenes de electrodomésticos aquí están las financieras el financista del barrio todos por igual claro que la educación financiera es importante por eso junto con María Vita tenemos un proyecto de ley para meter la educación financiera como una materia más en la educación formal en Costa Rica quiero nada más ponerles un ejemplo y ustedes me van a decir si sirve o no sirve el ejemplo aquí hay montones de gente que tienen deudas al 10% mensual y que lo permitía la ley antes eso es 120% anual pedían 10 millones y en un año pagaban 12 de intereses con este tope van a pagar en un año apenas 3 millones 800 mil y ya no 12 millones se ahorran 8 millones de colones ah no pero eso no tiene impacto en este momento era cuando la ley había que ponerla en vigencia y que se diera el ajuste porque es cuando los costarricenses están mucho más vulnerables el otro gran tema es el tema de que esta ley tiene una obligación para que el banco central concentre todas las ofertas de crédito y que el consumidor financiero o la persona que se endeuda pueda recurrir a un único punto en internet y ver qué diferentes tasas están ofreciendo cada uno de los distintos entes que ofrecen crédito en Costa Rica para que pueda tomar la decisión informada para que pueda tomar una decisión racional eficiente a mí que me digan que inclusión financiera es permitirle que le cobren cualquier tasa a la gente y que la esclavicen financieramente le presten una vez para que pague toda la vida sin poder salir de la deuda principal eso no es inclusión financiera eso no es bancarización eso es la injusticia que está ocasionando en Costa Rica que se concentre la riqueza que aumente la pobreza que tengamos ese nivel de exclusión ahí en la Corte Suprema de Justicia de gente recibiendo con procesos de cobro pagando tres veces la deuda principal perdiendo los activos y perdiendo la dignidad eso es lo que tenemos que hacer nosotros los políticos cuando hay una situación de estas desigual asimétrica por conocimiento por tecnología etcétera a favor de un sector tenemos que defender a los ciudadanos y es lo que hacen todos los países del mundo nada distinto a lo que hacen los países desarrollados estamos nosotros haciendo aquí ni ha habido exclusión financiera ya es más doña Ivón yo voy a decir hoy Estados Unidos Europa entera el banco de la Reserva Federal el Banco Central Europeo el Banco Central de Australia están llevando las tasas de la gente al cero y de las empresas a cero ¿cómo va a comparar usted Estados Unidos con Costa Rica? un país que prácticamente está quebrado gracias a los gobiernos PAC don Güell realmente realmente es bastante hasta vergonzoso digamos hacer esa comparación dejemos que don Güell me termine si cuando alguien pierde el empleo o una empresa pierde los ingresos por una situación extraordinaria del tamaño que es la calamidad que vive el mundo usted no puede pretender que le va a financiar a tasas de interés altísimas y se las va a capitalizar y que esa es una forma de vida eso jamás puede serlo ni está cerca el mundo hoy en día todos los países todos los países están tratando de salvar la economía de las familias y de las empresas tratando con tasas de interés bajas que el crédito no les crezca y demás y en Costa Rica la receta resulta que la receta que se aplicaría aquí es al revés déjenos cobrar de manera exorbitante aprovecharnos de la calamidad de la gente porque con esto lo vamos a salvar no con esto la gente lo que termina es perdiendo la casa perdiendo el auto perdiendo el pequeño negocio perdiendo todo en manos de los que sí practican la usura y ahí es donde tenemos que estar los políticos defendiendo al costarricense doña Ivonne sí bueno yo yo le hice una pregunta a don Huelmer ahora y realmente digamos yo quisiera decir y vuelvo y recalco que yo fui parte de la discusión aquí está don Huelmer que no me deja mentir fui parte de la discusión fue parte de ese consenso final que salió un dictamen de la comisión pero ese era otro momento don Huelmer la realidad económica de nuestro país era otra ahorita nosotros vamos a alcanzar números históricos en relación a la deuda de nuestro país hemos sido calificados pésimamente como país económicamente las calificadoras nos tienen o sea no valemos un 5 en otras palabras usted no puede usted es un economista inteligente un financiero inteligente Huelmer yo realmente mi pregunta es ¿por qué si los rectores financieros en aquel momento hicieron sus recomendaciones y usted como diputado las acogió en una realidad económica diferente ¿por qué insistir en la discusión de un proyecto que si en aquel momento iba a generar exclusión financiera y entiendas exclusión financiera porque la fórmula que se ideó por default lo que hace es empujar fuera del sistema financiero y no diga que no porque está pasando en este momento aquellos clientes que se convierten en clientes riesgosos ¿verdad? porque el banco dice bueno esta persona la probabilidad de que me pague es muy baja entonces yo no lo voy a prestar como entidad financiera no me voy a arriesgar entonces lo que hace es empujar a todas esas personas fuera del sistema financiero si en aquel momento la discusión era importante en relación a eso ¿por qué insistir en un proyecto que ante una realidad económica del país y que los intervectores dijeron no es el momento de la discusión de este proyecto porque va a generar todavía más exclusión financiera ante una realidad de ya de por sí pre-COVID de desempleo histórico histórico don Welmer gracias a los gobiernos PAC que dejan a los costarricenses desempleados y post-COVID ni se diga ya no podemos decir ahora que la situación financiera de nuestro país es paupérrima por el COVID no es que ya era paupérrima ya era una situación bastante compleja y yo la pregunta que me hago es esa o sea aquí la gente dice qué vergüenza defendiendo la usura no 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 gente entiendan entiendan la discusión habíamos diputados en esa comisión que habíamos trabajado alrededor del proyecto que nos habíamos sentado a estudiar las consultas que se hicieron las posiciones de los entes financieros y que se consensuó un dictamen del cual inclusive iba en consenso el de esta diputada pero la realidad económica del país en ese momento era otra ahora qué pasa todas esas personas que están siendo excluidas financieramente don Welmer van a ir a buscar otra forma de apalancar su economía por favor desmiéntame si yo estoy diciendo algo que no es cierto desmiéntame van a ir van a ir a buscar cómo apalancar su economía al que les presta plata en la esquina y ya no a una tasa de interés regulada a una tasa de interés no regulada y además diaria entonces y yo y yo le respeto mucho la posición suya de defender la esclavitud financiera que no no generemos esclavitud financiera que no generemos sobreendeudamiento pero venirle a decir a los costarricenses que este proyecto les va a resolver ese tema don Welmer realmente es es venderles una fantasía porque este proyecto no lo resuelve si bien es cierto la discusión de las tasas de usuras era necesaria la el momento de la discusión y de la aprobación no era el que se dio porque ahora Costa Rica enfrenta una realidad económica diferente desafortunadamente y desafortunadamente además yo diría bueno estas personas se quedaron sin trabajo nada más para terminar la idea no tienen cómo resolver su situación financiera y tenemos un gobierno que hace un buen uso de los recursos que la asamblea legislativa les aprueba yo diría bueno pero pero tristemente el dinero que se aprobó para el bono proteger fue entregado a personas a personas privadas de libertad a pensionados y a personas en el sector público entonces tenemos una realidad económica complicada y un gobierno incapaz de atender las necesidades de los costarricenses no me metí aquí a defender a nadie Doñegón pero pero es que Don Welmer no tiene culpa de lo que pasa en el bono proteger pero adelante Don Welmer vamos a ver no tiene culpa pero si si es si es si es defensor de de ese tema Doñegón Don Welmer Vamos a ver nunca más que hoy es necesario este proyecto desgraciadamente se aprobó con tasas muy altas esto es lo que están haciendo los economistas en los países de buen ver y en el mundo entero bajando las tasas de interés para que puedan mantenerse a flote las familias y que la capitalización de las deudas no ocasione una bola de nieve de deuda tan grande que al final de la de la calamidad esta no puedan pagar y lo mismo que las empresas eso hay que saber de economía para para uno tenerlo claro y eso es lo que está diciendo Don Welmer usted dice que los los rectores bancos centrales no tienen conocimiento en economía eso es lo que usted está diciendo Doña Ivonne Doña Ivonne es que usted me dice que hay especialistas en economía yo soy economista trabajé veinticinco años en el banco central doy clases de economía etcétera y entonces quiero y le pregunto Don Welmer es que es que no se vale Randall no se vale engañar a la gente yo entiendo yo entiendo su molestia yo entiendo su molestia y su punto pero dejemos que Don Welmer se explique Doña Ivonne Doña Ivonne yo le pido respeto yo no le estoy faltando el respeto Doña Ivonne por favor déjeme hablar Don Randall cuando los invitados tienen que tener algún nivel de respeto para poder nosotros hablar aquí vamos a ver Doña Ivonne nunca más que hoy se necesitan las tasas porque hoy la gente está pasando calamidad y si está en calamidad le reitero si usted le deja las tasas a como quieran ponérselas los terminan quebrando y las familias terminan perdiendo todo yo quiero a Costa Rica usted siempre estuvo en contra de este proyecto y estuvo en contra el otro tema cuando fui ministro de economía tuve la ley de usura en asamblea legislativa y la estuve defendiendo no habían diputados que me que me la secundaran con el ímpetu que vine a hacerlo yo y tuve la ley de medicamentos y tuve la ley de también del tema de datáfonos y defensa del consumidor y todos esos fueron peleas grandes hablamos con el ministerio de educación y logramos que se metiera educación financiera desgraciadamente si no se mete por ley en el currículo lo abandona y entonces por eso estamos haciendo porque depende de la voluntad de un ministro y no depende de un tema de un mandato de más fuerza como es la ley en ese sentido es que nosotros hemos ido adelante que usted me diga que qué hizo que por qué el banco central y la sujeta decían eso banco central y la sujeta estuvieron en contra de este proyecto de ley siempre y estuvieron rotundamente en contra y le voy a contar casos más serios de esto para que usted para que tengamos un nada más un ejemplo histórico jose figueres en 1949 dándose cuenta de la situación que era el sistema agiotista y cómo extraía dinero y cómo se estaba concentrando la riqueza en costa rica nacionalizó la banca hoy no necesitamos llegar a un escaso de esos tan extremo y puso la herramienta del crédito al servicio de las pymes a tasas de interés bajísimas y costa rica creció muchísimo hoy lo que necesitamos es ponerle freno a un tema de abuso en contra del consumidor por las asimetrías que existen y entonces eso lo teníamos muy claro pero que no vengan a decir que el único criterio válido es el criterio del banco central de la suger no si aquí estaba la universidad nacional la universidad de costa rica estaba flaxo estaba banca para el desarrollo estaban otro montón de entes diciendo cosas distintas pero uno no puede caer en una cosa que se llama el síndrome de la confirmación que solo escucho lo que está a favor de mi tesis porque si uno cae en eso entonces uno solo le pone cuidado a lo que confirma su tesis si uno es un buen investigador tiene que balancear las diferentes opciones y tomar decisiones y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en asamblea legislativa y yo de verdad celebro que estemos hoy con estas tasas aprobadas y que llevemos esto a donde para adelante porque creo que muchísimas familias nada más termino con esto les reitero el ejemplo una familia con 10 millones de colones al 60% en una tasa de interés que se la bajen en un año se está ahorrando se está ahorrando del 60% al 38% 2 millones 200 mil colones dígame si eso no es mucho más que el aguinaldo de una familia y si eso no impacta y además que ahora es una tasa efectiva ya no le pueden cobrar después de esa tasa no le pueden cobrar anualidad ni multa ni comisiones ni cosas de ese tipo que antes servían para que la pobre gente no solo pagara tasas altas sino para todavía cargarle mucho más en contra de sus finanzas de su nivel de vida una carga financiera totalmente indebida permítame nada más ordenar una cosa porque necesito hacer una pausa comercial porque creo que ya no soy sujeto de crédito doña Ivonne le voy a dar un minuto para que argumente finalmente voy a una pausa don Welmer regresamos le doy su minuto escoge la canción para que nos vayamos y nos vamos entonces doña Ivonne tiene su cierre y le agradezco mucho haber participado adelante no no con mucho gusto Randall y vuelvo y repito que esos espacios son importantes usted mencionó la banca para desarrollo don Welmer y ahí es donde yo digo que no se van a engañar a la gente porque banca para el desarrollo usted bien sabe que no tiene costos de interminación entonces no es un punto de referencia y además una banca para el desarrollo que ha dejado de colocar millones de colones en beneficio de los costarricenses entonces es importante decir eso además quiero decir que usted también como ministro que usted bien lo dijo estuvo sentado en la mesa de consejo de gobierno y nosotros no vimos ninguna iniciativa por parte de los gobiernos anteriores para venir a ayudar entonces al sobre deudamiento y la escabitud financiera y además quiero decir que lo que dije lo vuelvo vuelvo y lo repito lo que dije el día de la aprobación de esta ley vuelvo y lo repito y espero estar muy equivocada esas miles de familias que hoy están quedando afuera el sistema financiero o Welmer ¿qué van a hacer? dígame ¿cómo les resuelve el proyecto de ley su necesidad de apalancar su economía? ¿cómo les resuelve el proyecto de ley? ¿qué va a hacer el gobierno? más asistencialismo vuelvo y repito lo mejor que le puede pasar a un gobierno PAC es tener gente ahora sí esclavizada del asistencialismo que depende de un bono que depende de 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 la voluntad de un gobierno de darles o no dinero para subsistir Costa Rica para salir de la pobreza necesita ser fortalecerse en sus capacidades en sus competencias bien lo ha dicho la Contraloría entonces si queremos realmente resolver el tema de sobreendeudamiento es claritud financiera entremos por el fondo a ver cómo generamos eso desde un sistema educativo que responda a esa realidad desde un sistema que realmente recoja toda la información de las deudas de los costarricenses pero lo que no se vale es lo que quiero decir lo que no se vale es mentirle a los costarricenses y decirles que este proyecto les iba a resolver su problema de sobreendeudamiento porque los que estaban sobreendeudados y estaban hasta aquí hoy están fuera del sistema financiero hoy han sido excluidos hoy los bancos les ha dicho bueno resulta que usted a raíz de esta aprobación de esta ley y esta fórmula de cálculo se convierte en un cliente riesgoso para mí entonces quedan fuera cómo van a ser esos costarricenses está bien la aprobación de la ley digamos que digamos que usted está no cierto y que el banco central y su jefe no saben nada de economía porque usted aquí dijo que el economista es usted el que sabe es usted digamos que banco central no tiene conocimiento al respecto y que el criterio banco central y su jefe no vale nada don welmer cómo le va a resolver a usted los costarricenses que hoy realmente necesitan y la están viendo muy mal yo vuelvo y repito espero estar equivocada pero mi lectura de la aprobación de este proyecto es que nos va a meter en una situación ahora sí compleja financiera de los costarricenses todavía más y además en una situación de inseguridad y de un clientelismo de los costarricenses doña Ivonne muchas gracias por habernos acompañado yo le quiero agradecer a usted a doña María Inés que estuvieron atentas además del contenido del programa porque fue un medio programa pero quiero agradecerle particularmente a don welmer porque no es sencillo y se lo reconozco a don welmer que en una entrevista yo diga es que tengo personas que opinan en contra suyo y diga bueno perfecto aquí debatimos así es que doña Ivonne muchas gracias voy a la pausa comercial y don welmer regreso con usted para el cierre del programa y después para que me diga con cuál canción se quiere despedir don welmer doña Ivonne muchas gracias vamos a la pausa y volvemos tres de la tarde con veintinueve minutos gracias por estar con nosotros don welmer muchas gracias por haberme acompañado y le reitero mi agradecimiento a su disposición a debatir sus puntos pero le doy el cierre del programa don welmer de que yo lo conozco desde que usted era ministro y me queda claro que primero que esta ley la siente es decir le pasa por la sangre pero además sé que usted entiende que el cuestionamiento no va por el fondo de lo que usted pensaba sino por el timing de la elaboración que ha defendido con todas las ganas durante esta tarde don welmer don welmer tiene tiene el micrófono silenciado vamos a ver ya adelante yo creo que más que nunca hoy era necesaria esta ley en una situación de calamidad como la que está viviendo el mundo y la que está viviendo Costa Rica sin ponerle freno al abuso en las tasas de interés los consumidores hubieran sido hubiesen sido más vulnerables a que se aprovechen de la calamidad de la necesidad y de la ignorancia financiera para sobreendeudarlos y todavía atentar más contra sus finanzas y su patrimonio creo que esta ley va a implicar ajustes pero hay suficiente oferta de crédito en las cooperativas en los bancos del estado en el banco popular en las solidaristas para darle el financiamiento que requieran las personas que tengan capacidad de pago creo que hoy más que nunca tenemos que seguir con una agenda que haga justicia con con el consumidor en Costa Rica hay que crear oportunidad un país de oportunidades y la usura es una forma de crear esclavos y amos yo creo que aún falta más por hacer hay que ponerle freno a los precios de los medicamentos que son abusivamente altos en Costa Rica y esto que no me digan que ahora no es el momento es el momento en que hay que hacerlo porque miles de personas que tienen enfermedades crónicas están pagando de más por mucho en medicamentos en Costa Rica de la misma marca y del mismo valor de curación que en España o que en Francia etcétera las cláusulas abusivas y la defensa del consumidor hay que pararlo ¿cómo es posible que hoy en día un consumidor termina de pagar una hipoteca y le cobran por darle una certificación para que vaya a liberar su propiedad al registro o por ejemplo que si quiere pagar una deuda adelantada le cobran hasta un 5% eso no se vale la formación de los precios de los productos del agro es totalmente injusta en contra de los agricultores hay agricultores que venden ellos en en mil el kilo de aguacates y en el supermercado cuestan cuatro mil ochocientos o cinco mil colones ellos reciben precios ruinosos y el consumidor paga precios de usura hay que pasar una ley de quiebras que facilite salvar empresas en vez de quebrarlas en Costa Rica como actualmente tenemos que ir por renta mundial y renta global para cerrar todos esos portillos que reveló la comisión de panamá paper que permiten a muchas grandes empresas que ustedes las ven ahí una y otra vez que no pagan renta en Costa Rica eso es una barbaridad tenemos que hacer una ley de compras del estado para que el estado vuelva a la cara y compra lo que necesita para comedores escolares cárceles hospitales y demás los compre a productores nacionales etcétera hay una agenda grande que tenemos don Randall que hacer que junto con esta otra de la ley de usura y de datáfonos que es un tema que no hemos hablado don Randall que ya pasó en Costa Rica teníamos hasta un 7% que le cobraban a una pulpería por permitirle que cobrara con tarjetas esto es una barbaridad cuando en Europa lo máximo que se permite es cobrar .30 en Costa Rica hasta el 7% entonces hay toda una agenda para aliviarle el costo de la vida a los costarricenses que tenemos que pasar ahí en la asamblea pero que tiene todos los enemigos del mundo que van a decir ahora no es el momento estamos en una situación en que todo hay que postergarlo yo creo que cuando la economía está enferma nosotros debemos de buscarle todas las darle todas las medicinas que sean necesarias esta es una situación difícil le digo a los costarricenses cuidémonos todos y veamos a ver cómo en conjunto creamos un país de más oportunidades y más equitativo muchas gracias por 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 acompañarme hoy escogió vive de Napoleón así es porque vive de Napoleón es una canción optimista es una canción que nos habla de que nosotros debemos de vivir la vida de la mejor manera a cada día y que nosotros debemos también saber que el mundo no es competencia y egoísmo el mundo se fundamenta en solidaridad en amor en justicia en fraternidad y eso es lo que tenemos que cambiar también la visión de la economía Don Welmer le agradezco mucho y le agradezco mucho a los compañeros de esta tarde que es el programa que ya viene ahí Esteban gracias por por darnos unos minutos de más Napoleón despide Matices hasta luego Don Welmer hasta luego a la audiencia feliz tarde a todos